¡Es tu f***ing white male! ¡Es tu f***ing white male! Ok, el caso es que el pasado domingo, día 19 de febrero, tuvo lugar en la sexta en el programa de Lo de Évole, una entrevista entre Jordi y Macarena Olona, en la que, aunque no se dijese nada nuevo, había cantidades ingentes de morbo. Y es que Macarena Olona lleva en tremendo afer contra su propio partido desde las elecciones en Andalucía. Te voy a decir algo que no he dicho. Unas elecciones en las que tanto ella como su partido, como todas las encuestas que había en ese momento, le daban la vicepresidencia, pero que tras una mediocre campaña acabaron dándole la mayoría absoluta al Partido Popular. Y aunque Macarena había prometido por activa y por pasiva que se iba a quedar en Andalucía, pasase lo que pasase, a Olona no le hizo ni putísima gracia la perspectiva de tener que quedarse durante cuatro años siendo un absoluto florero político en la Junta de Andalucía. En ese momento, para escapar de esa coyuntura, ella le pide a Vox que la lleven al Senado. ¡Y de coña, chaval! En Vox básicamente le dicen que se puede subir aquí y pedalear. En ese momento, de repente, Macarena Olona tiene un problema de salud muy importante que le hace dejar su escaño. Y a partir de ahí empieza una fricción con su ex partido que empieza con insinuaciones y pullitas y acaba en tremenda guerra abierta a modo de sesión de bizarrap. Una guerra abierta que habría catalizado en el suicidio público que se dio ayer en el programa de Jordi Évole. Y digo suicidio porque, sinceramente, yo no sé qué esperaba la buena de Macarena. Que entiendo que en sus últimos meses, en su beef con Vox, sí que ha estado intentando congraciarse con cierto sector progresista, pero sin darse cuenta de que este es un sector en el que nunca, jamás, en la historia va a ser reconocida. Y yo entiendo que durante unos segundos ella saboreó lo que sería formar parte de ese club de los guays retuiteándose con Jordi Évole y diciéndose canalladas, en la que se retuiteaban y hablaban por Twitter con Jordi Évole diciendo cosas como Esto promete, me encantaría no haber visto la entrevista y fliparlo fuerte esta noche. Macarena Olona, la sakira de Vox, esta noche lo canta todo, me pido ser bizarrap. Lo que a la otra, a lo mejor le dio la impresión de que este personaje iba a ser más o menos justo y benevolente con la edición. Por eso le retuiteaba a Macarena y, guau, llevo todo el día recibiendo insultos y me lo he pasado mejor. Cancelamos la entrevista y ponemos una peli, American History X. A lo que Jordi Évole contestaba, vas muy fuerte, Macarena. Es triste la verdad, es bastante triste esto. Sobre todo teniendo en cuenta detalles como que después de la entrevista, la sexta tuvo a bien dejar un plano del espacio donde habían interaccionado Jordi Évole y Macarena Olona, en la que un señor pasaba la aspiradora por el lugar donde estaba sentada la propia Macarena. Siendo esto una metáfora no solo del montón de mierda que estaba echando Macarena sobre su antiguo partido, sino también como un gesto de higiene ideológica. Hemos traído a esta señora, hemos hecho un pacto con el diablo, hemos sacado lo que hemos querido y ahora toca limpiar los espacios que nos pertenecen y que hemos compartido con esta putrefacción ideológica. El concepto de todo esto yo creo que lo expresaba bien la gigacharo Verónica Fumanal en el siguiente tuit. Un tuit, por cierto, que fue retuiteado por Jordi Évole. Dice Macarena Olona en Tierra de Nadie. Para los de Vox es una traidora que legitima los medios que ella otrora tildada de Gestapo. Carita vomitando, para el resto siempre será Xbox y su hemeroteca. Y para colmo de todo esto, lo peor es que Macarena Olona no estuvo especialmente brillante. De hecho, abusaba mucho de silencio, se veía impostada, muy poco natural y básicamente como si estuviese intentando interpretar el papel de su vida siendo una actriz más o menos mediocre. Y la conclusión que pudimos sacar ayer viendo el programa creo que lo expresaba perfectamente Cristian Campos con el siguiente tuit. El resumen de lo de Macarena Olona, más allá de las acusaciones sobre la financiación, es que en Vox hay un sector liberal conservador que podría estar pelo arriba, pelo abajo en el Partido Popular y uno ultra fascista y mea pilas que manda más de lo que debería y que vive en el siglo XIX. Y sobre todo que en esta pugna interna Macarena formaba parte del grupo que podría considerarse como liberal conservador y que el sector nacional católico barra falangista sería el que más le estaría atacando a ella y el que más peso estaría consiguiendo dentro de la organización política de Vox. Algo que por otro lado no es nada nuevo, más allá del peso que pueda tener dentro del partido. Que hay un sector ultra y refachero dentro de Vox es algo más que evidente. Y que de este sector parten luego ciertos subgrupos que se organizan por Twitter y otras redes sociales a modo de ranitas basadas. Que se dedican a blanquear, frivolizar o incluso celebrar símbolos del fascismo o del nazismo. Es que está ahí, se puede ver. Y sirvió sobre todo para que Jordi Évole pudiese ponerse en plan intenso hablando sobre la peligrosidad de estos subgrupos. Yo tardé siete minutos en conocer su identidad. De la persona que hay detrás de España Vola. ¿Usted nunca había escuchado hablar de España Vola? Sí, por supuesto que había oído hablar de España Vola, por supuesto. Por supuesto que había oído hablar de él y conocía que era la cuenta como cabecilla de un grupo de cuentas de usuarios en redes sociales que se hacen llamar el Team Facha. ¿Team Facha? Team Facha. Y mando desde aquí un saludo a todo el Team Facha, especialmente a España Vola, que son sencillamente un grupo de chavales que han vuelto locos a toda la progresía, a todos los analistas haciendo verdaderas gamberradas. Y son un grupo de chavales universitarios y de instituto y que se hacen ustedes verdaderas construcciones mentales muy interesantes cuando lo que resulta es gente divirtiéndose, gente pasándolo bien y gente apasionada de la política. Madre mía, sospecho que los de España Vola y su grupito deben de estar living ahora mismo. Nos ha roto completamente todos los esquemas. Es que desde el Telegram de esta cuenta de España Vola, que presuntamente puede estar gestionada por un asesor de Vox, hay este vídeo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Dice Macarena Olona. Como si la naturaleza de las actividades de estas personas fuese algo que era ajena a ella durante el tiempo que estuvo en Vox. No, amiga Macarena, no. Tú sabías perfectamente el palo del que iban las ranitas basadas de Twitter. Otra cosa es que ahora te intentes hacer la longuis. Y lo que me parece más grave es que dentro de ese cinismo entres de lleno en la trampa que te prepara el demagogo de Jordi Évole. Y ahora vamos a hablar de este tema. Por supuesto que dentro de Vox hay nazis, fascistas, falangistas y todos los extremos de la extrema derecha que te puedas encontrar. Aunque también hay gente dentro del nacionalsocialismo, del fascismo, del falangismo que critica de forma salvaje al partido verde. Y es normal que algunos dentro de su pragmatismo lo vean como la mejor opción y otros que dentro de su pureza y ortodoxia ideológica lo consideren una suerte de aberración de las democracias liberales. De la misma forma que podríamos decir que dentro de Podemos hay comunistas y fuera de Podemos hay otros comunistas como pueden ser Roberto Vaquero y el Frente Obrero que se dedican a hacerles escraches porque les parecen unos traidores. Que vale, pero a verlos haylos. Y a mí me han caído muchas hostias por decir esto porque por lo visto decir que hay fachas de verdad dentro de Vox debe ser una especie de tabú. Sin embargo, lo que me parece aberrante de la entrevista a Macarena Olona es que ésta acepte a Jordi Évole como una suerte de autoridad moral en este asunto. Y que permita que este personaje la someta a ella y a su expartido a un tercer grado en función de sus vinculaciones o no vinculaciones ideológicas. Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos. O sea, tengo que recordar que esta entrevista te la está haciendo Jordi Évole el que tiene esta foto con Otegi. O sea, te lo está diciendo un tío que coleguea y simpatiza con un personaje siniestro de la talla de Pablo Iglesias. Un personaje que ha hecho colaboraciones y cameos de este tipo. Te corten el pelo a navaja, que te den aceite y toda la barba. Hostia, qué pesado está el correo. Tú con este pelito te tendrías que hacer algo, ¿no? Un tío que ha salido promocionando el podcast de La Base. Esto es lo que se lleva ahora, ¿eh? Sí, esto de los podcasts, ya verás. Lo vas a petar. Como cuando hacías la tuerca. Joder, tío, pero haber sido vicepresidente y tener que volver a hacer la puta tuerca es que no me jodas. O sea, que... ¿Qué? Y lo hago en público, ¿no? No te jode. Y encima pido dinero a la gente para hacerlo. No me jodas, tío. No me jodas, o sea... Puta tuerca, puto público, puto podcast, puto gobierno. Es que me cago en mi puta vida. Teniendo en cuenta que Pablo Iglesias es este pavo. Teniendo en cuenta que Pablo Iglesias ha participado en homenajes conmemorativos a la revolución bolchevique. Teniendo en cuenta que este señor ha salido bailando en fiestas y celebraciones con la bandera roja, con la hoz y el martillo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de eso, ¿tiene los bemoles de hacerse el intensito y juzgar desde no sé qué atalaya moral? El hecho de que haya asesores o vínculos de un partido con un señor que luego reproduce memes y gifs nazis? Cuando tú luego pasas por alto deliberadamente y colegueas y colaboras con un vicepresidente del gobierno que ha aparecido sin ningún tipo de pudor junto a símbolos que representan el totalitarismo y autoritarismo del siglo XX. Porque uno cuando ve esto lo que se pregunta es cómo demonios Jordi Évole es capaz de fingir de forma tan cínica y exagerada lo mucho que le preocupa que un asesor de Vox, que es además un chaval joven, tenga un grupo de Telegram donde se comparten fotos nazis y cosas así. Cuando el mismo tío que va de superadaliz de la democracia pasa por alto cosas como, yo que sé, que nuestro actual ministro de Consumo ha posado haciendo una paella con una sudadera de la República Democrática Alemana. O sea, ¿cómo es posible que Jordi Évole, junto con 500 toneladas de dramatismo, sea capaz de hacerse el indignado por las fotos que pone un subnormal en su canal de Telegram, que supuestamente sería un asesor de Vox que ni siquiera está confirmado? Pero sin embargo, tanto él como las mismas coordenadas en las que se mueve pasen por alto de forma sistemática que un ministro de España ha posado con una sudadera de la República Democrática Alemana, que fue un estado socialista dictatorial que levantó un muro entre las dos Alemanias y que literalmente ametralleaba a las personas que intentaban pasar de un lugar a otro. Me pregunto cómo, ¿cómo el mismo tío que es capaz de blanquear a Bildu, a Podemos, a Esquerra Republicana, a la CUP y demás? Luego tiene la autoridad moral sobre Macarena Olona y sobre Vox para intentar avergonzar y señalar en base a lo que se comparte en no sé qué canales de Telegram. Me estás vacilando. Y la otra de tonta útil. Y no, señores, no. De esta gente, lecciones morales las gustas. Y iba a hablar de otras cosas, pero creo que al final me he liado con esto. Así que soy un tío blancoetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Nos vemos mañana. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tuits, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablandoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor. Un saludo y hasta otra.